Los pasteles de chocolate siempre han sido uno de los postres favoritos en todo el mundo. Es por ello que el día de hoy traemos para ti una receta increíble. Pastel especial de chocolate. No te muevas del lugar porque comenzamos aquí en Punto de Turrón. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro bizcocho son También utilizaremos Recuerda que todos estos ingredientes los puedes encontrar en la caja de descripción de este video, al igual que información adicional. Comencemos con nuestra receta. Como primer paso vamos a preparar dos moldes de 18 centímetros de diámetro, ya sea con papel antiadherente o el desmoldante de tu preferencia. Inmediatamente deberás precalentar el horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. Utilizando un colador de malla cerrada vamos a cernir la harina de trigo junto con la cocoa, el polvo para hornear, bicarbonato de sodio y la sal. Asegurándonos de eliminar cualquier grumo y aerear los ingredientes secos. Esto ayuda a lograr una mezcla más homogénea y ligera en el pastel. Una vez que tengamos los ingredientes secos perfectamente cernidos, agregamos el azúcar refinada y con la ayuda de unas varillas mezclaremos perfectamente estos ingredientes. Esta etapa garantiza una distribución uniforme del azúcar en la masa, lo que contribuye a una textura y dulzura equilibrada en el pastel. Como siguiente paso agregaremos las piezas de huevo en el tazón de la batidora junto con el aceite de cocina. Bate a velocidad media alta durante un minuto hasta que estos dos ingredientes se logren emulsionar. Inmediatamente agrega la mantequilla fundida que para este punto deberá estar a temperatura ambiente. También agregaremos el yogur que nos aportará un toque ácido y nos ayudará a equilibrar el dulzor del chocolate. Ahora es momento de agregar la leche entera en forma de hilo y enseguida agregaremos la esencia de vainilla que nos aportará un toque muy especial de sabor en este delicioso pastel. Bate por 15 segundos más y enseguida comienza a agregar la mezcla de ingredientes secos con azúcar a cucharadas. Este paso debe ser continuo para evitar grumos y lograr una incorporación uniforme de los ingredientes. Concluido este paso, sube la velocidad a media alta y bate por un minuto más hasta que la masa esté suave y homogénea. Si notas que ya no hay grumos visibles quiere decir que la tenemos lista. Pero si quedan restos de harina y cocoa en las paredes del tazón puedes integrarlo suavemente con el batidor de globo para obtener una mezcla uniforme. Ahora será momento de dividir nuestra preparación en los dos moldes que hemos preparado con anterioridad. Procura que sean partes iguales para que queden lo más parejos posible. Si cuentas con báscula puedes pesar la mezcla y dividirla con más exactitud. Toma cada uno de los moldes y golpéalos ligeramente sobre la superficie de trabajo. De este modo estamos retirando burbujas de aire. Vamos a hornear a 170 grados centígrados de 35 a 40 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco y limpio. Retíralos del horno y déjalos enfriar 15 minutos y enseguida con mucho cuidado y sobre una rejilla desmolda. Retira el papel antiadherente de la superficie y los laterales. Coloca una base de pastel por encima de estos y voltea. De este modo el bizcocho se asentará perfectamente. Realiza la misma operación con el segundo bizcocho y déjalos enfriar. Los aromas a vainilla y chocolate son simplemente embriagadores envolviendo el ambiente en una deliciosa fragancia que despierta todos los sentidos. La suavidad y esponjosidad de los bizcochos es demasiado evidente y se nota incluso antes de probarlos. Para garantizar su mejor uso es crucial que los bizcochos se enfríen por completo. Una vez listos con la ayuda de una sierra o un cuchillo retiraremos cuidadosamente la superficie de cada uno de ellos para emparejarlos. Asegurando así un resultado final perfecto y profesional. Estoy seguro que te va a encantar la suavidad y porosidad de estos bizcochos de chocolate que son excesivamente tiernos. Para asegurarte de que el pastel tenga la textura y sabor perfectos primero deberás humedecer cada disco de bizcocho con el jarabe de manera generosa. Después extiende suficiente betún de cocoa sobre cada disco con la ayuda de una espátula asegurándote de cubrirla perfectamente. La receta de este betún de cocoa y el jarabe se encuentran al final del montaje de este pastel. Empareja las orillas y retira los excedentes de las mismas jalando el betún hacia el centro. Si es necesario agrega una segunda capa de betún para que el relleno quede un poco más alto y a la medida perfecta del bizcocho. humedece el siguiente disco y colócalo con sumo cuidado sobre el betún. Trata de que quede lo más parejo posible. Con la espátula deberás emparejar las orillas y una vez que lo tengas listo llévalo a congelación durante 30 minutos para que el betún tome más consistencia. Pasado este tiempo vamos a cubrirlo por completo. Coloca sobre la superficie bastante betún y con la espátula comienza a extenderlo del centro hacia afuera. De este modo comenzará a caer el betún por los laterales y con la misma espátula comienza a alisarlo. Si notas que hay partes sin cubrir puedes agregar más betún y continuar extendiéndolo. Ahora vamos a realizar el alisado con una espátula. Esencialmente se trata de usar una espátula lisa para suavizar el betún en los laterales del pastel asegurándote de que quede lo más uniforme y prolijo posible. Al colocar la espátula en un ángulo de 90 grados y girar suavemente la base del pastel lograrás un acabado limpio y profesional. Cuando hayas terminado de emparejar también la superficie llevaremos nuevamente a congelación durante aproximadamente 30 minutos para continuar con el decorado. Y después de este tiempo introduce el resto del betún dentro de una manga pastelera utilizando una duya de la marca Wilton número 1M. Comienza a formar los rocetones que te estoy mostrando en el video aunque si tú tienes alguna otra idea para decorar es bienvenida. Con la misma duya estamos decorando la base del pastel. Te puedo asegurar que el sabor de este betún de cocoa es exquisito por eso no te puedes perder la receta que te presento al final de este video. Estoy seguro que echarás a volar tu imaginación al decorar este delicioso pastel de chocolate. Los recortes que retiramos de cada bizcocho los he desmigado muy finamente con mis manos y ahora los vamos a utilizar para decorar toda la superficie de nuestro pastel. Extiende con la ayuda de una cuchara de manera muy suave y antes de servirlo te recomiendo que lo lleves a refrigeración por al menos una hora. De este modo al momento de cortar tu rebanada esta saldrá impecable y limpia. Este pastel de 18 centímetros de diámetro te rinde aproximadamente para 12 rebanadas bien servidas y la recomendación que te hago es no exponer demasiado tiempo este delicioso pastel al calor ya que el betún es muy suave. Y antes de continuar con la elaboración del mismo te invitamos a que nos regales manita arriba para poder llegar a muchísimas más personas alrededor del mundo. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y pertenezcas a esta gran familia que es punto de turrón oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video. Y para continuar vamos con la preparación de este delicioso betún de cocoa que estoy seguro que te va a encantar. Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 mililitros de agua 80 gramos de fécula de maíz 200 mililitros de crema para batir azucarada 700 gramos de leche entera 300 gramos de azúcar refinada También utilizaremos 100 gramos de cocoa en polvo normal o extra brut media cucharadita de sal de grano 2 cucharaditas de grenetina en polvo 4 cucharaditas de agua para hidratar la grenetina 300 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 2 cucharadas de esencia de vainilla Recuerda que estos ingredientes también los encuentras en la caja de descripción de este video. Comencemos con la preparación de este increíble betún. Comenzaremos por hidratar la grenetina en las 4 cucharadas de agua. Inmediatamente deberás remover para evitar que se formen grumos. Una vez lista la reservamos. Con la otra cantidad de agua que aparece en la lista de ingredientes hidratamos perfectamente la fécula de maíz removiendo también para evitar que se formen grumos. Y una vez lista también la reservamos. Ahora vamos a utilizar una cacerola procurando que esta sea grande y honda. Dentro de ella agregaremos el azúcar refinada junto con la cocoa y la sal. Deberás cernir perfectamente estos dos ingredientes sobre el azúcar. Ahora es momento de agregar la leche entera y la crema para batir. Mezcla perfectamente estos ingredientes hasta que logres emulsionarlos. Una vez listos los llevaremos a fuego medio y removeremos constantemente hasta que rompa el hervor y antes de que la preparación se derrame baja el fuego a mínimo. Continúa removiendo y ahora será momento de agregar la fécula de maíz hidratada. Continúa removiendo unos minutos más y enseguida agrega la esencia de vainilla. Ahora sube la flama a intensidad media y cocina hasta que empiece a tomar espesor. Cuando notes que tu preparación está un tanto espesa agrega la grenetina que deberá estar gelificada en este momento. Remueve constantemente hasta que ésta se disuelva por completo y en pocos minutos la preparación comenzará a hervir. cuando notes que está burbujeando apaga el fuego y retírala. Deja de enfriar unos minutos y deberás verterla dentro de otro recipiente. Continúa removiendo y cuando notes que está un poco más tibia agrega la mantequilla que deberá estar a temperatura ambiente. Es importante que la preparación no esté completamente fría para que de este modo la mantequilla se pueda fundir. Observe el brillo y sedosidad de este betún. Inmediatamente deberás cubrirlo con plástico film procurando que éste toque el producto. De este modo evitaremos que se cree una costra. Y antes de utilizarlo deberás refrigerarlo por al menos 6 horas o de un día para otro preferentemente. De este modo tendrá la textura perfecta. Después de este tiempo nuestro betún está más que listo para que lo puedas utilizar. Raspa con una cuchara y siente la suavidad que tiene. Si sientes que no es tan manejable bastará con que lo batas con unas varillas para que se suavice. Lo puedes mantener en refrigeración perfectamente cubierto hasta 8 días como tiempo máximo de vida. Y ahora toca preparar nuestro jarabe para bañar este delicioso pastel. Los ingredientes que vamos a utilizar son 200 mililitros de agua, 100 gramos de azúcar refinada y una cucharadita de esencia de vainilla. Estas cantidades también las puedes encontrar en la caja de descripción de este video al igual que el resto de la receta. Dentro de una cacerola y a fuego medio alto deberás colocar las tazas de agua junto con el azúcar. remueve con unas varillas y permite que rompa el hervor. Una vez que comience a hervir cocina por un minuto más apague el fuego y retira vierte la preparación dentro de un recipiente y agrega la esencia de vainilla. Remueve perfectamente para integrar y deja que enfríe por completo antes de que la puedas utilizar. Su tiempo máximo de vida es de 15 días dentro de refrigeración. Te deseo mucho éxito en la preparación de este riquísimo pastel especial de chocolate. Me despido de ti con mucho cariño agradeciéndote que nos hayas acompañado aquí en Punto de Turrón y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista.